No confías mucho... ¡Ajá! 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 ¡Mánchate un poco más! ¡Mánchate! ¡Oye! ¡¿Se ha visto? ¡Estupendo! ¡Se ha visto! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Se ha visto! Bueno, la rana es fácil. ¡Ay! ¡La rana! ¡La rana es fácil! Vamos a la tortuga. La tortuga es mucho más difícil. Bueno, he aprovechado que voy de verde para hacer todo lo que hacía. Entonces, por favor, me pones... ¿Yo qué va? Por favor, David, ponme el gorro de... Oye, a Bimbala le estás ninguneando. Perdona, perdona. A Bimbala le tengo lo mejor. Por favor, pónmelo. No te costará porque no se le engancha el pelo. ¿Oreja dentro o fuera? Me da igual, no voy a oír nada. Pues venga, fuera. Así está. Fuera, fuera, que se parece más a Lina Morgan. Y ahora le hará falta el caparazón. A ver, es un paraguas. Bueno, venga, para Bimbala. Sí, un paraguas. Y ahora, atención, voy a hacer la rana. La rana no, la tortuga. Mejor la tortuga. Mejor la tortuga, es que algunos elementos se parecen. ¡Crecioso! Bueno, más o menos. Más o menos. Muy bien. Pero no es tu disfraz estrella. Ya lo sé, mi disfraz estrella. Verde cuál va a ser el cocodrilo. Sí, señor. Ahora ya es el mismo yo. Tengo aquí el cocodrilo. Todo para Bimbala. Venga, ahora yo. Bueno, es un saco de dormir con cuatro guantes de fregar. Y ya tenemos casi todo lo del cocodrilo. Luego nos falta el asiento. El asiento del taxista. Sí. Esto va a ser la parte de detrás del cocodrilo. Y luego la mandíbula, que son 130 pinzas. Se puede hacer con menos, pero ¿qué pasa? ¿Hay crisis o qué? Venga. Será con pinzas. ¿Me sujetas? Y luego me pondréis los ojos. ¿Los llevo aquí? Sí. A ver. Vamos. Pero los ojos donde los quieres. No los quieres. En la cabeza, Pablo. Qué idiota. A ver, me ofendes. A ver. Ahora me vas a poner... Esto no puedo llevar los datos de la tortuga. Vamos a ver. Estoy... Le llama la atención... Es que no sé cómo vas a hacer los dientes. Hombre, los dientes son las pinzas. Madre mía. Ya se va viendo un poquitito. Vale, va la otra. Bien, va la otra. Rápido. Rápido. Qué perfección, ¿eh? Qué perfección. ¿Cómo consigue? Sí, sí, sí. Madre de Dios. Hombre, los cocodrilos tienen exactamente el número de dientes que llevo yo en pinzas. O sea, que tú lo haces... Fíjate, ¿eh? Con qué poco consigue hacer el ridículo. Vale. Ahora lo más importante. Méteme la cabeza. A ver. ¿Cómo vas a acabar la frase? Méteme la cabeza aquí. Ahí está, excelente. Ahora me voy a gastar. No, 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 Pablo. ¿Qué? Que no te pongas detrás. ¿Qué? Que me pones nervioso. A ver. Ahora... Los ojos. Me tienes que poner el ojo. Los ojos, los ojos. ¿Dónde? Ahí en la cabeza. ¡En la cara! Ahí, aquí. ¡Fax! 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 ¡Impresionante! ¡Impresionante! Muy 20beremos. ¡Enhorabuena, amigo! ¡Fantástico! ¡Gracias, señor! ¡Llévate a la mesa!